Hola a todos en sus casas, estamos aquí nuevamente en Hogar Televisión para hacer una deliciosa receta. Hoy vamos a hacer una ensalada caprese, una ensalada muy fresca, ya habíamos hecho una, la tradicional italiana. Nos gusta mostrar las recetas tal cual se hacen de verdad, porque muchas veces por fuera de los países de origen las recetas se cambian y se hacen cosas raras. Ahora bien, ya que aprendimos en la receta original, vamos a hacer unas variaciones para que nos podamos divertir un poco más. ¿Cuáles son los ingredientes? Pues los mismos de la otra vez, mozzarella, tomate, albahaca, pimienta, aceite de oliva, orégano, sal marina. Pero a esta le vamos a agregar aguacate, menta, una reducción de balsámico y le vamos a dar otra presentación. ¿Se acuerdan? La otra vez la hicimos en línea, en cambio hoy vamos a hacer como una torrecita. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer primero? Pues vamos a cortar la mozzarella, como la otra vez. Podemos cortar a lo largo o también a lo ancho, bueno, como prefiera. Entonces ahí la tenemos. Luego el tomate lo vamos a cortar en rodajas. Y a la parte final del tomate, cuando tenemos el verde, ese es mejor quitarlo, porque no sabe a nada y es como durito. Siempre usamos tomates maduritos, ¿no? Que sepan. Porque en Italia, pues allá se da muy bien el tomate, que viene de las Américas, pero ahí madura mucho, ¿no? Queda muy rico, pues cuando es maduro. Ya lo necesitamos. Y luego pues tenemos el aguacate, ¿no? El aguacate de toda la vida. Pues allá desafortunadamente no lo tenemos, pero aquí sí lo tenemos. Entonces lo vamos a cortar de esta manera. Y pues le quitamos, obviamente, la cáscara. Aguacate, delicia, de los trópicos. Esa. Aquí tenemos nuestra rodajita de aguacate. Bueno, entonces aquí están los ingredientes. Entonces, lo que vamos a hacer es montar, ¿no? Montar nuestro plato. Entonces, ¿qué vamos a poner primero? Pues la mozzarella. Y aquí entonces vamos a agregar aguacate. Y vamos a poner también una rodajita de tomate. Entonces, ahí seguimos. Otra capita de mozzarella, pero bueno, tal vez antes, todavía, ya podemos condimentar como un poco en el centro. A ver, un poco de sal. Así le damos un poco más de sabor, ¿no? Un poco de pimienta. Un poco de orégano. Y ya aquí le vamos a agregar, además que la albahaca, hojitas de menta. Y aquí tenemos otro tipo. La menta lisa.